El sueldo de Diódoro Carrastro Altamirano Esta ocasión cambió, esta vez nos sentaron en la colonia Romero Vargas, en la calle Puebla y esta es la zona donde finalmente nos iban a entregar la documentación, nos iban a entregar el sueldo de Diódoro Carrasco Y yo me comprometo a darte la cita y a verificar qué anda con la información Sí, por favor Entonces, la cita sería para el día 12 de mayo 12 de mayo, o sea es el martes, ¿verdad? A ver, deja, sí, el martes, por favor, a las 2 y media de la tarde, en el lugar donde indicó el área ¿Qué es la colonia Romero Vargas o algo así? Ajá, a ver, deja, a ver, aquí la traigo Ahí que, ahí que es, ni sabía que tenían oficinas por allá Sí, sí tenemos, ahí tenemos oficinas Al último minuto nos hicieron una llamada y nos dijeron que ya no nos lo iban a dar Porque mejor que nos fuéramos al recurso de revisión Ya que el sueldo de Diódoro estaba bajo llave Y este se iba a entregar en este lugar, en las bodegas de finanzas Cabe decir que tardamos dos horas en llegar hasta este sitio Debido a lo complicado de la zona aquí en la colonia Romero Vargas Un sitio muy enredado y muy poco conocido Hablo para cancelar tu cita ¿Por qué? Porque el área no me ha dado, no me ha dado la, la respuesta Oye, pero ya viste que hoy se vence Sí ¿Sí sabía? Ahora sí, sí, sí sabía Entonces Este, pues puedes tomar tu recurso de revisión o el medio de defensa O sea, de plano no, no lo van a entregar No me lo dieron ¿Y por qué en una bodega me citaron? No es una bodega, son oficinas No, yo fui, te digo que Ahí elaboramos Sí, no ha sido, ¿verdad? Sí, 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 son oficinas De hecho ahí, por lo regular estamos ahí ¿Mande? ¿Adentro de la bodega? Sí, sí, oficinas Oye, pero este Entonces, ¿para qué me pusieron a disposición si no lo van a entregar? Pues mira, yo soy enlace con las áreas Ajá A mí esa es la respuesta que me entregan Mi trabajo es entregarlo de esa forma A mí esa es la respuesta que me pusieron a la respuesta que me hicieron 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 a